Red a Devenir presenta Batallas de Fe Preparándonos para el Gran Conflicto Dios dice, abre tu corazón, rompe tu corazón Algo tiene que pasar adentro de nosotros Necesitamos una relación con Jesús como nunca hemos tenido anteriormente ¿Se tienen hermanos? Nuestra única esperanza en estos últimos días es en la relación con Jesucristo Babilonia tiene que caer en nosotros Yo no puedo, no tengo poder Pero Dios es todopoderoso Y Dios puede hacer lo imposible con una persona que se rinde a su control Desde el sábado 13 al 20 de octubre en las instalaciones del Instituto Reich Internacional Gualjoco, Santa Bárbara, Honduras Batallas de Fe